A ti senta, fai' pro, la locura es que mala, la locura, la locura es que prende, una, la pared, dale dos. Sube lo que se explote el kitipo, el saoco y el tendungueo lo pongo yo. El de la bellaquera y el party se encendió. Quito el rey y los minas se prende, no saca ta. Quito abre como un vete, que vamos de placa ta. Enquerri te di chaca ta, con foto te di pa'rraka ta, pa'rraka ta, pa'rraka ta, pa'rraka ta. Echate pa'ca que vamo' a rapa, pa'rka ta. Echate pa'ca que vamo' a rapa, pa'rka ta. Echa te paca que vamo rapo ca paca esa va 5 Venga echa pa ca yo tengo las paca yomarko lo medio pa lo tiempo En una semana que tú me mandas mil placas, jaj. Y tengo parte mala, moviéndome ace- . Venimos como el chérito de oro. Por eso es que a ustedes no hago coro. Las notas yo las subo como el oro. Por eso es que a la calle me dicen maracas, oro, oro. Venimos como el chérito de oro. Por eso es que a ustedes no hago coro. Las notas yo las Bocumal d' ¿Por eso que en la calle me dicen haraqa oro, oro? Êchate pa mortgage' vamo' rap-pa 코ca, fata, 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 fata. Echate pa' acá que ando con la paca, así que al lado con la tabla y le pinaca, esos palomos no corren los que son unos a raca paca. Quitamos titto, nieve to' frío como en Alaka. El vellaco que tiene a tu mujer vellaca, quieren llegarme pero no me ven ni la paca. Yo soy la para el que se tira la maca, mami, ven, vámonos que es lo que vamos a raca paca. El vellaco que tiene a tu mujer vellaca, quieren llegarme pero no me ven ni la paca. Yo soy la para el que se tira la maca, mami, ven, vámonos que es lo que vamos a raca paca, I'll call my HUGES I'll call my HUVES El productor de oro. Con pie. El FOTEL. ¿Tú crees que es jugando, manito? Jejeje. La para tuya. Hecky Gang. Verdaderos depredadores. El FOTEL. Ah, 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 ah. TV Go. Mundito. High Class. Ya tú sabes. Pacha 37. La vaina récord. La pipa. Que lo que es. Heavy. El cazador. Seguimos activos. J Money. José Ando Legal. ZM. Todos los tigres míos. Nata París. Sale Cardiel. El abogado. Krisen YC. Vladimir Putin. Chucky Snacker. Este el sandungueo de verdad, verdad. B1. Dale la luz. Que nos vamos a quedar con to.